Las analizamos y bueno, y lamentamos este asesinato de dos de nuestros efectivos militares bolivarianos que están desplegados por el país, la Guardia Nacional, golpeando el narcotráfico, como nunca antes jamás. Vean la historia, pues. Golpeando el contrabando, el robo de gasolina, el contrabando de alimentos en esas largas fronteras, destruyendo sembradíos junto con el ejército y la fuerza aérea y la marina. Los sembradíos que quedaban, porque ya no hay sembradíos, y el que detectemos, se destruye. Hemos destruido no sé cuántos laboratorios, incautados fincas, atos, propiedades, aviones, yates. Y todavía tiene el ministro de Defensa de Colombia, ¿no? La cachaza de decir que están preocupados porque se incrementa la salida de aviones por Venezuela. Habría que preguntarle de dónde salen los aviones. ¿Esa era quien cree que nosotros somos imbéciles, no? Y cuando está demostrado que el 80% de la droga en Colombia sale por allá, por el Pacífico, y ahí tienen los yanquis, portaaviones, tenían la base de manta, y los yanquis lo que hacen es propiciar el narcotráfico y cuidarlo. ¿Saben por qué? Entre otras cosas. Me lo explicaba alguien hace poco, que sabe mucho de esto. Me dijo, Chávez, date cuenta. La DEA se creó no para combatir el narcotráfico, sino para canalizarlo. ¿Por qué? Porque si tú le quitas la droga a los que consumen en Estados Unidos, allá se vuelve, eso es una locura. Legalizaron el narcotráfico. Legalizaron el narcotráfico. Son millones de consumidores. Hace poco salió un informe hecho por un centro de estudio allá, no recuerdo cuál, pero es de allá de Estados Unidos, que indica que más del 90% de los billetes físicos que circulan en Estados Unidos tienen traza de cocaína, y en Washington 95%, hasta en la Casa Blanca consumen cocaína. Entonces, si tú le cortas eso, María Cristina, se vuelven locos. Explota esa sociedad. Entonces, ellos lo ven más bien como una necesidad al consumo necesario para mantener a la gente normal, una conducta aparentemente normal. Eso es verdad, verdadita. Y entonces los yanquis toman esa excusa, prácticamente tomaron Colombia. Colombia, allá hoy, no es un país soberano. Colombia la convirtieron, con este convenio además, en una especie de coronia. Es un país intervenido. Ahí no manda el palacio nariño. El que quiera hablar con el gobierno de Colombia, tiene que hablar con la Casa Blanca, con el Pentágono, con el Departamento de Estado. Razón tuvo Lula cuando propuso que, bueno, que UNASUR tenía que pedir una reunión, era con Obama. No con el presidente de Colombia. ¿Para qué? Lo que es un peón del imperio. Bueno, entonces, verdad que lamentamos esto, y yo le hago llegar a toda nuestra Guardia Nacional, bueno, no sólo el sentimiento, además del sentimiento de pesar el llamado a que continuemos en la batalla, tomando todas las medidas que habrá que tomar, que ya estamos tomándolas. Medidas especiales. Incremento de unidades en toda esa línea fronteriza. Que ya veníamos tomándolas. Menos mal que nosotros estamos montados en nuestra situación. Estamos, como se dice, montados en el burro. Gracias. Gracias.